¡Jacaré! 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 La última gracia gente, se vemos con música en esta noche La última tempita es un tempito que suena a todos lados Lo van a conocer, lo van a cantar, la voz femenina obviamente El servicio de los chicos para Camila por favor Una vueltita también, una vueltita para los chicos por favor La vueltita, la vueltita, la vueltita La vueltita a ver, la vueltita La vueltita a ver La vueltita a ver El servicio de los chicos a Camila por favor La vueltita a ver No bailes, no bailes, no bailes, no bailes Que siguen, que siguen, que siguen Todas palmas llenando, todas palmas llenando Y con tesoría, con tesoría, con tesoría De este cuerpo, de esta vez Tu descanso en ti la cama de mi piel De este cuerpo, de esta vez A ti con tesoría, con tesoría Y de si hay otro lugar Para el corazón, mi corazón Tienes la flor, es muy, muy, muy Todas palmas llenando De este cuerpo, de esta vez Y de eso, de esta vez Si vivo en la palma, la palma, la palma, la palma